Buenas noches, el lenguaje de odio de Donald Trump contra lo que huela a migrante centroamericano mexicano llega a un punto donde no había llegado y el gobierno mexicano le responde. Esas declaraciones son absolutamente inaceptables. Además de estas declaraciones, el gobierno mexicano formaliza una queja al gobierno de Estados Unidos por las palabras de Trump. ¿Hasta ahí quedarán las cosas? Esta nueva atención diplomática coincide con las palabras de los representantes de Estados Unidos sobre el probable cercano rompimiento de negociaciones del Tratado de Libre Comercio y coincide con imágenes como esta en un restaurante en Manhattan, en Nueva York, en el progresista Manhattan, Nueva York. ¿Y si quieres suceder? Y mi opinión es que no están documentados. Así que mi siguiente pregunta es que cada uno de ellos es que cada uno de ellos es mi país. Si tienen que volver a vivir de mi dinero, yo pagué por su salud, yo pagué por su habilidad de estar aquí. Lo que más que lo pueden hacer es que... Su salud, es así. ...es un lugar... ...es un lugar en Big Town Manhattan. Porque la gente como tú... ...es un país... ...es un país... Quizás no debería comer ese sándwich hoy. El lenguaje de odio de Trump y sus derivaciones. También tendremos. Margarita Zavala formaliza su renuncia a la competencia presidencial. Mi tía Anaya le tiran lazos. López Obrador se vuelve a enredar con empresarios. Y el Bronco... El Bronco sigue contando chistes. Después de la salida de Margarita Zavala... ...de la competencia, he estado reflexionando... ...y les quiero dar una noticia. Sé que a lo mejor se van a enojar... ...con mi decisión. Acabo de decidir declinar. Declinar, ¿eh? Así como lo estoy diciendo. Pero declinar de echarme la Pacífico, porque ya me voy a dar una conferencia. Y aquí estoy con ellos, echándome una pacífico. ¡Salud! 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 Andele pues, se asustaron, me da. Transportistas del Estado de México desatan caos con sus protestas en la entidad y la Ciudad de México. Se oponen a medidas de seguridad. El gobierno mexiquense asegura que no dará marcha atrás y aplicará las medidas. Se confirma que las dos víctimas del ataque y crimen en el viaducto de la Ciudad de México eran colombianos. Y se acentúa la proporción entre presos que salen de las cárceles y la explosión de delitos en la Ciudad de México y en el país. Hablaremos del tema con Miguel Ángel Mancera. Y en las entrevistas de Cuatro Minutos, Rutilio Escandón, candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Sobre el caso del cuerpo abandonado en una camioneta en viaducto que veíamos ayer, hoy se sabe que la víctima era un ciudadano de nacionalidad colombiana que fue secuestrado junto con otro colombiano. Esta última persona solo resultó herida. A los dos lo sacaron de un restaurante y se los llevaron. Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron secuestrados ayer por la tarde cuando comían en este restaurante ubicado en la colonia Algarín, de la delegación Cuauhtémoc. Sujetos armados los obligaron a subir a diferentes vehículos, un auto compacto y una camioneta, donde los mantuvieron privados de su libertad. El primer vehículo, un tida color arena, se movió hacia el norte de la ciudad. En el cruce de la calle José T. Cuellar y Gutiérrez Nájera, a unas cuadras del restaurante, el hombre logró liberarse de sus captores. Se trata de Yelmar Martínez Vargas, de 31 años de edad, de nacionalidad colombiana. El sujeto aseguró a policías que sus agresores le dispararon en la pierna y dijo que lo abandonaron luego de que el conductor del auto atropellara a una persona. En el lugar, las autoridades aseguraron una pistola con varios cartuchos útiles. El segundo vehículo circuló hacia el sur y llegó hasta carriles centrales de viaducto Miguel Alemán, a la altura de la calle Anáhuac, en la colonia Roma Sur. Se trata de una camioneta Lincoln color vino, en la que viajaba la segunda víctima, Pablo Yesid Alfonso Niño, de entre 35 y 40 años de edad, también de nacionalidad colombiana. El hombre falleció en el interior del vehículo por impacto de bala. Sus secuestradores lo abandonaron junto con el auto sobre la vialidad. La camioneta, modelo 2003, está registrada a nombre de un particular quien dio por domicilio esta empresa de instalaciones hidráulicas y sanitarias en la colonia Nápoles. La Policía de Investigación busca más registros y videos de cámaras de seguridad a fin de dar con los responsables. En eso va la investigación sobre este caso. En la semana hemos presentado historias de violencia en la ciudad. Vimos como un hombre en silla de ruedas asaltó un oxo en la colonia de doctores y vimos también el ataque a dos jóvenes en un restaurante de la colonia del Valle, en lo que parece fue un ajuste de cuentas entre narcomenudistas. ¿Qué tienen de común denominador estas dos historias? Que los agresores hasta hace poco estaban en la cárcel. La Policía de Investigación 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 Y tendríamos más casos, pero bueno, solo en estos dos casos, personas que hasta hace no mucho estuvieron en la cárcel. Y justamente hoy Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó una proporción, una relación entre las cifras de personas liberadas con las nuevas reglas del Código de Justicia y como la salida de presos, que se van bajando la población en las cárceles, ha habido un aumento exponencial de los delitos en las calles. Se vacían las cárceles, las calles se vuelven un infierno. El número de personas en las cárceles de la Ciudad de México pasó de 36 mil a menos de 28 mil entre 2015 y 2017, una reducción de 23%. De acuerdo con las cifras presentadas por Miguel Ángel Mancera, en ese mismo periodo, la incidencia delictiva aumentó 20%. A nivel nacional, el número de personas en cárceles pasó de 217 mil a 188 mil entre 2015 y 2016. Una reducción de 15%. En ese mismo periodo, asegura Mancera, la incidencia delictiva aumentó 4%. Según Mancera, el número de presos acusados de robo agravado o con violencia también se redujo significativamente. Pasó de 14 mil en 2017 a 12 mil actualmente. 25% de los liberados en el último año han salido bajo libertad condicional. Aunque la cantidad de personas en prisión ha disminuido, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, las carpetas de investigación aumentaron 7% de 2015 a 2016. Se abrieron 108 mil carpetas más. Nosotros no estamos en contra del nuevo sistema penal. Hay una relación directa entre este efecto y lo que nosotros estamos considerando hoy como una aplicación laxa, suave, del sistema penal en estos delitos. Son muy impactantes las cifras, Miguel Ángel Mancera. Buenas noches. Pero después de esta cifra, después de este estudio, después de esta realidad, ¿qué viene, qué sigue? ¿Cuál es tu propuesta? Yo creo que hay que sentarse ya a analizar exactamente dónde están los puntos débiles de esta implementación, qué es en lo que está fallando, cuáles son estas grandes puertas giratorias que se están colocando en sustitutivos penales, en libertades condicionales, cómo es que se está limitando la actuación del Ministerio Público en muchos de los casos y se le está dejando la carga, el peso de la toma de decisión a la víctima. ¿Dónde están todas esas fallas que están permitiendo lo que acabas de mostrar de una despresurización exacerbada del sistema penitenciario nacional? Ya no estamos hablando solo de la Ciudad de México. Es que estas cifras que podrían en otra sociedad ser una buena noticia parece que nos llevan al infierno. Parece que cada persona que está obteniendo su libertad es alguien que va a delinquir o que está delinquiendo. Es que se están dando libertades que no solamente corresponden a lo que pudiera ser ya una persona que estuviera con un tema de readaptación o con, digamos, una buena parte del cumplimiento de lo que el juez hubiera considerado como sanción, sino que se están dando ahora salidas, que es lo que se llama salidas anticipadas. Y esas salidas anticipadas de manera masiva, o sea, soltarle a la Ciudad de México nada más en un periodo de tres años, doce mil, once mil personas, es algo muy fuerte. En el país, cuando lo comparas en el país, pues observas un tramo que va más o menos a cuarenta, cuarenta y cinco mil personas. Es muchísimo, es mucho, sobre todo cuando ves que las salidas son por personas que han cometido robos agravados, robos calificados, es decir, robos con violencia. Yo creo que eso no es bueno para ninguna sociedad. Pues lo veremos, lo veremos, Miguel, porque hay una proporción, ahí están las cifras y las presentaste esta tarde, a mayor gente que está saliendo de la cárcel, está aumentando la delincuencia. Una realidad de... Ahí están a nivel nacional. Bueno. Yo lo voy a seguir diciendo, Ciro, yo no voy a dejar de, no voy a dejar este tema. Ricardo Anaya está en esta sintonía. Si tú me preguntes, te voy a estar actualizando sobre esto. ¿Está en esta sintonía, Ricardo Anaya? Yo voy a estar actualizando. Yo sé que hay personas que lo están viendo así, Ciro, también. Bueno, pues lo veremos. ¿Dónde podemos, dónde va, aparte del Facebook Live, dónde podemos ver estas cifras, Miguel? Son cifras oficiales, son cifras que se pueden consultar en INEGI, en Procuraduría, se pueden hacer los cruces, pero yo voy a estar enviando, enviándote y actualizando, porque esto lo vamos a seguir analizando. Hay algunos otros cruces interesantes que son reveladores de que esto es lo que está sucediendo, que personas con libertades anticipadas están saliendo a matarse o a que los maten o a asaltar de manera directa. Personas que están firmando cada semana y entre semana están asaltando. Pues eso no puede ser. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Por cierto, veías las historias que presentamos. Otra vez colombianos en la Ciudad de México. No se trata de caer en un estereotipo de satanizar, pero se repiten. Hablamos contigo como jefe de gobierno de también la mayor incidencia de personas de nacionalidad colombiana en delitos, Miguel. Y siguen apareciendo. Me parece que nuestro país debiera tener controles biométricos. Nuestro problema es que no tenemos un control de esas identidades. El número de visitantes de ese país ha aumentado considerablemente. De pasar de 90 mil al año, ahora son más de 300 mil al año, según las cifras que tuvimos del Instituto de Migración. Y valdría mucho la pena que tuviéramos, digamos, algún tipo de control biométrico general, así como en cualquier otro país. Yo me acuerdo en el sexenio del presidente Calderón se habló de este proyecto de tener un control biométrico en nuestros aeropuertos, nuestras fronteras. Y me parece que sería algo muy bueno porque cuando nosotros pedimos información de una persona que fue detenida, difícilmente hacen match porque se cambian los nombres. Gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias, Ciro. Buenas noches. Bueno, otro caso de violencia electoral. María de Lourdes Torres, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Álvaro Obregón en Michoacán, fue secuestrada en su casa de campaña. Apenas el lunes la candidata por el PT a la presidencia municipal de Álvaro Obregón en Michoacán, María de Lourdes Torres Díaz arrancaba su campaña. Hoy fue secuestrada. Los hechos sucedieron alrededor de las 11 de la mañana, cuando la candidata se encontraba con siete de sus colaboradores en su casa de campaña. Fueron dos personas fuertemente armadas, los amagaron a todos y bueno, se llevaron a nuestra compañera. Fueron sorprendidos por dos hombres con armas cortas que ingresaron violentamente a sus oficinas, amenazando y amarrando a cinco de sus colaboradores. A la candidata María de Lourdes la separaron del grupo, la sometieron y la obligaron a entregarles las llaves de su camioneta Mercedes Benz para huir con ella. 15 minutos después del secuestro, una de las colaboradoras que no fue amarrada liberó a sus compañeros y reportaron el secuestro. Lo único que pedimos y exigimos con mucha puntualidad es que nos la regresen con vida y que este asunto lo esclarezcan con toda transparencia de cara a la ciudadanía. María de Lourdes Torres Díaz es esposa del expresidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreigue Núñez, quien se encuentra en prisión desde hace dos años por presuntamente haber mandado a asesinar y quemar a diez presuntos ladrones de combustible. La Procuraduría de Michoacán desde el mediodía abrió una carpeta de investigación por la privación ilegal de la candidata e instalaron filtros de revisión y se realizaron patrullajes, así como recorridos por tierra y en helicóptero en colonias, comunidades y rancherías de la zona. Bueno, y ayer en el mitin que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Celaya, en Guanajuato, se anunció que la esposa del candidato asesinado en Apaseo del Alto sería quien tomaría la candidatura a la alcaldía. Pero hoy la dirigencia Morena en Guanajuato informó de Imagen Noticias que siguen analizando si la señora Carmen Ortiz se queda como candidata. El principal problema que encuentra la dirigencia Morena es que no pueden brindarle las medidas necesarias de seguridad. Por cierto, el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa, informó que el candidato Morena asesinado, José Remedios Aguirre, habría tenido vínculos con un grupo criminal dedicado al robo de combustible. Esto se supo, según el procurador, luego de que se analizaron las llamadas y mensajes del teléfono celular del candidato asesinado. El fiscal dijo que ya tiene identificadas a las dos personas que lo mataron. Elementos del Ejército y de la Policía Federal detuvieron en Namiquipa, en Chihuahua, a Carlos Arturo Quintana, alias El 80. Esta persona está acusada de ser el principal generador de violencia en el estado y estaría vinculado con el asesinato de la periodista Miroslava Bridge el 23 de marzo del año pasado. Carlos Arturo Quintana era buscado por el FBI por narcotráfico, fueron las autoridades federales y lo detuvieron. El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez, informó también hoy que detuvieron en el municipio de Degollado a otro de los involucrados en la desaparición y asesinato de tres estudiantes de cine en Tonalá. Estos hechos que ocurrieron el 19 de marzo, lo recordarán. Bueno, el detenido fue identificado como Miguel Ángel, decían el Tuntún, y según esto era integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Faltarían dos personas por detener relacionadas con este crimen. La organización alto al secuestro, voy a conocer las cifras de abril, los secuestros bajaron 8,1% comparados con abril del año pasado. Los estados con más secuestros siguen siendo Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Vamos a ver estas imágenes, son del ataque que sufrió el comandante de la potencia ministerial de Naucalpan, Javier Calderón. Los hechos ocurrieron ayer en la colonia Valle de Aragón, en el Zahualcóyotl de Estado de México. En las imágenes se ve cómo los tripulantes de una moto los sorprenden hablando por teléfono. Le disparan en la calle, el comandante reacciona, se tira al piso e intenta dispararles, pero los agresores huyen. Este comandante participó en la detención de uno de los fundadores de la Unión Tepito, detención que se dio el martes en Naucalpan. Hacemos una pausa y al regresar, transportistas del Estado de México desquiciaron el tráfico de la Ciudad de México, pero el gobierno del Estado de México dice que no va a echar atrás las medidas de seguridad en el transporte. Y vamos a ver todo lo que dijo Donald Trump y cómo le respondió el gobierno mexicano. Más las campañas. Volvemos. El gobierno del Estado de México publicó desde el 20 de marzo una serie de disposiciones para renovar el transporte en la entidad y que hubiera más seguridad. Las nuevas reglas obligan a los transportistas a cambiar sus unidades por unas con menos de 10 años de antigüedad, además de que tengan cámaras de seguridad, botón de pánico, GPS, pero pues estas nuevas reglas, como suele suceder con los cambios, no le gustaron a los transportistas. Desde temprano, hoy bloquearon accesos a la Ciudad de México en las carreteras México-Toluca, México-Tezcoco, México-Pachuca y además marcharon a Los Pinos. A primera hora, más de 2.000 transportistas entre taxistas y microbuceros del Estado de México protestaron en varios puntos de la zona metropolitana. ¡Vamos a la presencia! ¡Vamos a la presencia! ¡Vamos a la presencia! Se concentraron en el Auditorio Nacional para de ahí marchar hacia Los Pinos para entregarle una carta al presidente Peña Nieto. El gobierno del Estado de México quiere implementar un sistema de seguridad y quiere que nosotros lo paguemos, siendo que ellos cuando se postularon como representantes del gobierno, pues ellos prometieron que ellos iban a hacerse cargo de la seguridad y ahora no la quieren voltear. ¡Fuera del espacio! ¡Fuera del espacio! ¡Fuera del espacio! Los transportistas aseguran que las cámaras de seguridad, el botón de pánico y el rastreador GPS le significaría un costo de 11.000 a 15.000 pesos. No somos un ente recaudador. El gobierno quiere darle subsidio a la gente, quiere ayudar a lo que la triva que le cueste. ¡No voto a ti! ¡No voto a ti! ¡No voto a ti! Hacia la una de la tarde, la oficina de la presidencia recibió una comisión de transportistas. La movilización concluyó a las 2 de la tarde. Raimundo Martínez, el secretario de Movilidad del gobierno del Estado de México, le advirtió a los transportistas que no se van a cancelar estas nuevas reglas. Esta secretaría reitera el compromiso de este gobierno de ayudarlos a cumplir con estas nuevas disposiciones. Sin embargo, que quede claro, la seguridad de los mexiquenses no es un tema que se negocie. Anoche, el presidente Trump criticó duramente a los migrantes ilegales que llegan a Estados Unidos. No son personas, son animales. El gobierno mexicano le respondió. Esas declaraciones son absolutamente inaceptables. Nuestros migrantes son gente que merece respeto, gente trabajadora, gente que tiene una gran aportación a la vida de los americanos. Yo en mi familia tengo incluso hermanos migrantes, de manera que sé lo que eso significa y para sus familias también. Esta tarde, Trump quiso suavizar las declaraciones. Dijo que hablaba sobre los pandilleros centroamericanos que entran ilegalmente a Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó al Departamento de Estado de los Estados Unidos una carta en la que se quejan, en la que reclaman formalmente de los comentarios del presidente Trump, repiten que son inaceptables. Por la mañana el canciller Videgaray había insistido en que debe haber, antes que nada, respeto a los derechos de los migrantes. Se está abriendo una puerta muy peligrosa, porque es un intento por legitimar el no reconocimiento de los derechos humanos. Eso es absolutamente inadmisible, independientemente de cuál sea la historia de la persona. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la mañana con empresarios de la Coparmex, en un evento que se llama Diálogos Manifiesto México. Ahí habló de su propuesta fiscal, pero cuando le preguntaron sobre su iniciativa para designar al futuro fiscal general de la República, a los empresarios no les gustó mucho lo que dijo López Obrador. Es claro que en este tema tenemos un notorio disenso. Las organizaciones que estamos planteando la iniciativa de la Fiscalía General pensamos que uno de los elementos fundamentales es que en el proceso de nombramiento del fiscal hay una participación de la sociedad civil. Entendiendo que tenemos un disenso y que usted mencionó que es una persona terco, pero también sabemos que sabe escuchar, y llegado el caso fuera presidente y encontrar una iniciativa ciudadana apoyada por dos millones o más de ciudadanos, ¿reconsideraría esta propuesta? Sí, es más, lo sometemos a consulta. En la democracia el pueblo manda. Ah, entonces, ¿cómo no entendí? Lo que le plantearíamos al candidato. No sería recogiendo la opinión de los mexicanos, porque esa es la democracia, la democracia participativa. Lo que le planteaba hace un momento, candidato, es si usted se encontrara como presidente electo con una iniciativa ciudadana que tuviera todo este mecanismo y estuviera avalada, digamos, por dos millones de ciudadanos, entendiendo que en lo personal a lo mejor no está al 100 por ciento de acuerdo a esta propuesta, ¿aceptaría colocarla a la discusión, en este caso del Congreso, que es el órgano facultado, para aprobarlo, para rechazarla? Sí, incluso hay un mecanismo constitucional, el de la consulta. O sea, se presentan las firmas suficientes, la Corte autoriza las preguntas y se le pone a consideración de los ciudadanos, es un procedimiento legal, constitucional. El plebiscito. Sí, o sea, en el caso de que se requiera, lo vamos a usar para muchas cosas, para no equivocarnos lo mejor es preguntar. O no se entendieron, o se hizo bolas López Obrador, en fin, esta mañana allí en Coparmex, después de López Obrador, entró José Antonio Mid, habló de su propuesta de seguridad en la que pidió cerrar los espacios de impunidad y cuando le preguntaron qué hacer para que la reforma educativa acelere la creación de talentos que garanticen productividad en las empresas. Esta fue la respuesta de José Antonio Mid. Hay un problema de saldo y hay un problema de flujo. México es un país en donde la mitad de la población tiene menos de 27 años. Eso quiere decir que desde el punto de vista de flujo, en términos de ir aportando ese capital humano que el país nos está requiriendo, tenemos la gran ventaja de que la mayor parte de los jóvenes están o podrían estar cerca de ese sistema y que nuestro problema no es dejar que se nos vayan, nuestro problema es acabar con la deserción, nuestro problema es hacer ese trabajo sí o sí para que esos jóvenes de menos de 27 que hoy tenemos tan a la mano desde el punto de vista de darles los mejores elementos y los mejores instrumentos para ser exitosos, ahí están. Y cierro aquí con una reflexión, buscar talento es difícil en el sector empresarial y también en el sector político, por eso cuando tengan enfrente de sí talento hay que votar por él. Parece que le fue mejor a José Antonio Mead con la Coparmex. En Hermosillo en Sonora el candidato del Frente Ricardo Anaya tuvo un foro con mujeres y un grupo de senadoras entre la periodista Angélica de la Peña, Marta Taglia, el Movimiento Ciudadano, la panista Marcela Torres, le hicieron un llamado a Margarita Zavala para que se sume, se integre al proyecto de la coalición por México al Frente. Ricardo Anaya agregó. Yo quiero reiterar la invitación a que unamos fuerzas, a que sumemos esfuerzos para no solamente ganar la elección el primero de julio, sino sobre todo para hacer el mejor gobierno que haya tenido México en su historia. Efectivamente he tenido comunicación con ella, le reitero mi respeto, mi aprecio, mi reconocimiento y espero poder encontrarme con ella personalmente en los próximos días. López Obrador también habló del tema, dijo que la renuncia a Margarita Zavala, que le va a beneficiar a él porque algunos de los votos que serían para ella terminarán en Morena. Margarita Zavala hizo oficial su renuncia a la candidatura presidencial, por la mañana presentó al INE una carta donde explica que se retira de la contienda y agradece a los 870 mil ciudadanos que la apoyaron, que firmaron para que obtuviera su registro. ¿Qué más tenemos, Paola? Autoridades venezolanas han intentado retomar el control de la cárcel del helicoide en Caracas. Medios locales informaron que 72 presos comunes han sido trasladados a otros penales. En estos momentos han sacado a un grupo bastante grande de presos comunes. Nos quedamos la mayoría de los presos políticos acá en el helicoide. Tememos por nuestra vida. Hoy hablamos con María Alejandra Rivera, esposa de José Vicente García, preso político y quien fue concejal del municipio de San Cristóbal. Nosotros como familiares de presos políticos, nosotros, yo como madre, me siento bastante preocupada porque nosotros tenemos un hijo de 4 años que necesita a su papá, que necesita a su papá. Pero también sabemos que si él está fuerte y que si él está dando esa pelea, nosotros también nos vamos a mantener fuertes. Nosotros sabemos que nuestros familiares no tienen armas y tememos mucho que funcionarios del SEBIN o de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional puedan usar la fuerza desproporcionada para ingresar a este recinto y los puedan atacar. Tememos mucho por su vida. No les pasan alimentos, no les pasan agua, están en celdas mínimas, sin ventilación, no reciben luz solar. A muchos los han maltratado, los han golpeado. Esto no es entrepresos. Esto es para buscar defender sus derechos. Queremos libertad. Dos policías fueron atropellados cuando dos asaltantes trataban de escapar en la carretera que comunica Cuernavaca con Cuautla. El hecho ocurrió en la tarde a las 18.30 minutos a la altura de la colonia La Joya de Yautepec, donde elementos de la policía implementaron un cierre de la vía para atrapar a los ladrones, pero estos los atropellaron. Tres personas fueron detenidas, quienes momentos antes habían robado un negocio en Yautepec y se daban a la fuga en dirección a Yautepec cuando aventaron el auto a los oficiales y después chocaron contra otros dos vehículos. Los policías se encuentran graves, pero estables. El volcán Kilauea en Hawái entró en erupción tras varios días de registrarse terremotos de magnitud 5 en la zona. La explosión arrojó cenizas volcánicas a Yumo, que han destruido al menos 40 casas y 2.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares. La explosión arrojó cenizas volcánicas a Yumo, que han destruido al menos 40 casas. Estados Unidos decidió alertar de una inminente y poderosa erupción que afectaría a los alrededores de la zona, tanto por tierra como por aire. En el país existen 110.000 espacios públicos con Internet gratuito, según informó el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Con motivo del Día Internacional del Internet, dijo que hasta hoy se han emitido 1.5 millones de actas de nacimiento en línea y 100.000 cédulas profesionales electrónicas, y que el Seguro Social ha brindado atención digital en 236 millones de ocasiones. México subió en el ranking de servicios digitales, pasando del puesto 35 al 19. Permiso, Ciro. La telenovela del Tratado de Libre Comercio, su modernización, se ha puesto verdaderamente intensa. Luego de que Estados Unidos quería poner simple y llanamente la fecha y las condiciones, y de que el gobierno mexicano tomó la decisión de, esto es de Estado a Estado, no de la administración peña y no tiene que ver con las elecciones, de no ceder, el asunto se volvió verdaderamente dramático. El lunes, como lo informábamos, se va el secretario Guajardo a Brasil. Desde allá dice, pues podríamos estar preparados para un tratado de libre comercio México-Canadá y ver si Estados Unidos se quieren subir. Hoy el drama se vuelve interesante. Justin Trudeau da una entrevista donde dice, hay un buen acuerdo sobre la mesa, refiriéndose a que se estaba negociando. Le contesté en un tuit, el de Fonso Guajardo, muy bien, pero hay temas que no pasan. El negociador del gobierno de los Estados Unidos se ofende y contesta que ni siquiera estamos cerca de llegar a un acuerdo. Tres posibilidades. Posibilidad uno, que Donald Trump lleve el berrinche a reventar el Tratado de Libre Comercio. Posibilidad dos, que siga negociando como lo están haciendo y se calmen. Y posibilidad tres, que al estilo de la WWE, todo se arregle los siguientes días. Uno, dos, tres, ¿por cuál votarías esta noche? Me quedo con la dos, con que se va a seguir negociando. Hoy incluso la Secretaría de Economía dijo que si se sigue negociando el tratado después de la elección, invitarían al equipo de transición del presidente ganador para irle pasando la estafeta de la negociación. México está actuando con Estado y otros están actuando con la tripa. Remátala, David. Banco de México decidió mantener sin cambio en 7.50 la tasa de referencia, porque como lo adelantó el padre del análisis superior, la inflación va decayendo. Bueno, hacemos una pausa más de las elecciones, más sobre el debate. Vamos a tener la entrevista de cuatro minutos con el candidato de Morena, al gobierno de Chapa, Rutilo Escandón, Javier Alarcón, y la final que transmitimos aquí en Imagen. Todo esto, ahora que volvamos. Las entrevistas de cuatro minutos con los candidatos a gobernador de los distintos estados. Estamos en Chiapas, saludamos al candidato de Morena al gobierno de ese estado, Rutilo Escandón. Buenas noches, Rutilo. Buenas noches, Ciro. Muchas gracias por esta oportunidad. En el debate de hace unos días pusiste el énfasis en el tema de la corrupción y hablaste de castigo a funcionarios corruptos. ¿Hasta dónde puedes ir? Vamos a ir con todo, porque este es un reclamo del pueblo. Es una petición muy sensible. Y si soy candidato es para hacer las cosas bien. Vamos a tener cero tolerancia en la corrupción y en la impunidad. Cero. Cero tolerancia. Bueno. ¿Le pedirías abiertamente a los maestros de las dos poderosas secciones de la CENTE en Chiapas, la 7 y la 40, que no se presenten al próximo examen de evaluación? Los maestros saben que conmigo van a tener un gobierno aliado. Vamos a trabajar muchísimo en la reconciliación de todas las organizaciones. Y los maestros son muy importantes en este trabajo. Y vamos a tener un acercamiento muy importante con ellos. Nunca más, Ciro, una reforma, y en eso estoy de acuerdo, que en la que no estén presentes los actores principales, los maestros. Los necesitamos mucho. ¿Qué puedes hacer en seis años con el tema de la pobreza centenaria de Chiapas? ¿Qué podrías conseguir, Rutilio? Mira, vamos a trabajar muchísimo en proyectos para el empleo. Vamos a hacer florecer el campo. Vamos a trabajar en el turismo. Y esto va a ayudar muchísimo para que la gente de Chiapas tenga más posibilidades. Y sobre todo sea útil y tenga la oportunidad de sacar adelante a su familia. Eso nos va a ayudar muchísimo, Ciro, el empleo. Y vamos a tener un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos va a ayudar muchísimo a Chiapas porque quiere mucho a Chiapas. ¿Hay una cosa, acción o programa del actual gobierno de Chiapas que heredarías gustoso? Mira, yo creo que vamos a tomar en cuenta todos los proyectos positivos y vamos a desechar lo que nos sirva, porque no voy a gastar un peso que no sea bien aprovechado para proyectos productivos y para sacar adelante a las chiapanecas y a los chiapanecos. Escuchaste seguramente lo que dijo Donald Trump ayer sobre los migrantes, los llamó animales, se refería en buena medida a los migrantes centroamericanos. ¿Nos vas a sellar como gobernador la frontera de Chiapas con Centroamérica? No, no, no. Los migrantes son seres humanos, son personas buenas, que salen porque no tienen oportunidades. Vamos a ayudar muchísimo a los migrantes, a cuidarlos para que no les pase nada por su tránsito al estado de Chiapas. Voy a respetar los derechos humanos. ¿Trump exige que se les persiga, Rutilio? No, 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 esa no va a ser mi política. Mi política va a ser de reconciliación y va a ser un gobierno humano. Si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, va a ser un presidente muy fuerte. Quizá tú seas simplemente el embajador del gobierno central en Chiapas. No vamos a trabajar, eso ya lo comentamos, vamos a trabajar de la mano, vamos a empujar por la misma dirección. Chiapas necesita mucho apoyo y te prometo y le prometo al pueblo de Chiapas que no vamos a desaprovechar la oportunidad de un gran presidente. ¿Podría ser un presidente aplastante? No, va a ser un presidente democrático. Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien a Chiapas y está muy comprometido con todas las necesidades que tiene nuestro estado. Ahí está tu cámara, tienes 30 segundos, Rutilio, para decirle lo que quieras al televidente. No te voy a fallar, ten confianza. Vamos a ser un gobierno democrático del pueblo por el pueblo y para el pueblo y vamos a trabajar de la mano, unidos para sacar adelante el desarrollo y el progreso de todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ciro. Muchas gracias por esta gran oportunidad de comunicarme con los chiapanecos. Bueno, cuatro minutos apenas. El candidato Morena al gobierno de Chiapas. Mañana José Antonio Aguilar Bodegas, el candidato del Frente. También al gobierno de Chiapas. Hacemos una pausa al regresar. Javier Alarcón, la final, ganó el santo, remontó, ganó. Información sobre el debate, el posdebate, los horarios. Ahora que volvamos. Ciro, amigos, ¿cómo están? Me da la impresión de que Toluca calculó demasiado. Tenía controlada la primera parte de la final del título del fútbol mexicano, pero permitió la reacción de Santos, que no dejó nunca de pelear. 22 lugares, solamente 8 para mexicanos. Empezó así el Toluca en efervescencia. A los cinco minutos tenía dos pelotas en los postes. Esta de Quiñones, el colombiano, que jugó bastante bien. Y una más por parte de Rubén Zambuesa, que se fue apagando conforme transcurrió el reloj. Esta justamente se confía a Santos en la salida. Y Zambuesa reta a Jonathan Poste. Y luego hay un par de contrarremates. Todavía el intento de Quiñones, uno más de Uribe. Al final se cruza a Bella e Izquierdos. Polémica aquí por una jugada entre Salinas y Rodríguez. Al minuto 24, minuto 2, la repetición a contratoma. Esta jugada parece que hay una carga. Si bien no hay mala fe, pues es un contacto. El árbitro la deja pasar. Ahí está la repetición del contacto de Salinas sobre Jonathan Rodríguez. Janini Tavares, el goleador del campeonato, se anima. Y la pelota va cruzando el arco de Talavera. Ahora es Brian Lozano el que va a intentar el minuto 35. La pelota le pega a Antonio Ríos y el balón se va a un lado. Duelo de mexicanos Talavera y Jonathan Orozco. Llegó el minuto 53 y Luis Quiñones consigue definir correctamente. Gran servicio por parte de Uribe. Alcoba tarda muchísimo en cerrar. Y al poste del arquero la ventaja para los Diablos Rojos del Toluca. En la segunda parte recularon y Santos de a poquito, como la gota que va penetrando, finalmente consigue el empate. Janini Tavares fue todo el tiempo una amenaza hasta que al minuto 71, aquí por ejemplo hay una jugada leal. Talavera sale así y Janini ni modo que se detenga. Al minuto 71, ahí está el de Cabo Verde, mala salida de Talavera. Un recorte sobre García el argentino, uno a uno. Y de ahí se le vino la noche al equipo de Hernán Cristante que tiene la vuelta en casa. Qué mala salida, Javier. Mala salida. Sigo creyendo que Toluca va a dar la vuelta en el Nemesio 10. Terminaron calientitos ambos equipos. Aquí un disparo de larga distancia que solamente acompaña el arquero. El tiro por parte de Leo López. Y Furch Ciro va a sacarse un remate de alta escuela. De primera intención en diagonal ganando la posición, yendo al encuentro con la pelota. Y sorprendido totalmente a Talavera porque el desvío es genial. La vuelta ya lo saben el próximo domingo a las 7 de la noche. Ya te digo Ciro, me parece que va a ser parejo. Y si el partido se va a tiempo extra y a penales se va a montar sobre la hora del debate. Ya sacaste los tiempos. Podría darse la posibilidad que estén los penaltis o el segundo tiempo extra. Ya lo verás si hay tiempo extra, como el minuto 5 del segundo tiempo extra son las 9 y media de la noche. Échale que terminen ahí los penales, en fin. Y por cierto, antes de ir al oráculo, te digo que Rafa Márquez hoy entrenó con la selección, pero con ropa diferente que no es de los patrocinadores por el tema del asunto con los Estados Unidos. El entrenador mexicano de clavados, Iván Bautista, pasa al oráculo. México-Alemania, pienso que quedan 2-1, favor Alemania. México-Corea, un 2-0, favor México. Y México-Suecia, hasta 3-1. Bueno, y para terminar se va, para muchos el mercurajero de toda la historia, Gianluigi Buffon. Le faltó solamente ganar la Champions, 3 veces lo intentó, pero tiene 18 títulos, 17 años. Hay quien dice que está bajito, el Ed Yashin. Estas sus palabras. Y creo que después de estos tres días, que serán aquí a sabato y domenica, pregne y densidad de emociones, creo que la próxima semana, después de dos o tres días de reflexiones, en modo sereno, prenderé la decisión definitiva. 40 años. Gracias, Ciro. Gracias, gracias, Javier. Nos vamos, pero le recordamos que el domingo nos vemos aquí, después del debate, más o menos a las, va a ser a las, estoy diciendo como a las 11 y 10, porque le recortaron tiempo, el tiempo que iba a ocupar Margarita Zavala, se descuenta, entonces en vez de acabar el debate a las 11 y media, estará terminando por ahí a las 11 y 10, y aquí tendremos el post-debate con John Ackerman, Javier Lozano, Juan Ignacio Zavala y Juan Cepeda. Gracias, buenas noches, se quedan con ¿Qué importa? Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!